Hey! Konnichiwa manafakas, aquí el Perkin reaccionando al Opening y al Ending de la temporada 2 de Shomatsu no Valkyria o Ragnarok a ciegas Y si por algún motivo, o bueno seguramente eres nuevo por aquí o has entrado a este vídeo por curiosidad o más bien no me conozcas de nada Pues me gustaría comentarte que he implementado un nuevo sistema de reacciones para lo que son Openings y Endings, ¿vale? Te lo podría explicar pero lo mejor es que te veas el vídeo donde comento por qué hago esto y más argumentos, ¿vale? Así que no voy a enrollarme demasiado en eso, ve a ver el vídeo, te dejaré aquí una tarjeta o en la descripción te dejaré el enlace directo para que veas ese vídeo Son 5 minutos así que creo que no vas a perder mucho tiempo, he hecho la prueba con las canciones y puedo compartirlas Uy, perdón, ha habido un problema técnico con los cascos, de repente se me han desconectado pero ya he vuelto ¿Qué estaba comentando? No recuerdo, pero el tema de la música puedes escucharla No vas a ver nada, no vas a ver nada como yo, solamente te vas a dejar llevar por la música Y bueno, pues ya daré una opinión rápida cuando acabe de escucharlas Pero la versión completa con música y visual todo completo será en el canal principal, ¿vale? Así que empezamos Bueno, ya estoy aquí, ya me he puesto esto para no ver nada Igualmente cierro los ojos para no poder igualmente ningún tipo de filtro Opening y ending de la primera temporada Temazos, de verdad, menos putos temazos Así que veamos si esto está a la altura Aunque bueno, escuchando los trailers No me da mucha confianza Así que veamos cómo va la música Y ya luego si queda bien con las visuales, pues de puta madre Empezamos ahora sí en 3, 2, 1 ¡Joder! 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 Y ya vale, ¿no? ¿El letra? sehen, ¿no hay letras? ênciao y o t ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!